A lo largo de la historia, la humanidad ha vivido ambigüedad entre la mentira y la verdad. De ello, forman parte la infinidad de mitos que giran en torno a muchos campos de nuestra vida, incluso el de los alimentos. El pollo ha sido víctima de mitos, desprestigio e información errada. Que el pollo es inyectado con hormonas. Falso. Que las hormonas aceleran su crecimiento. Falso. Que la pubertad precoz de los niños se debe al consumo de pollo. Falso. Es claro que la ignorancia, sumada a la falta de información, logran distorsionar la verdad. Por muchos años hemos escuchado absurdos rumores, producto de la falta de información y de un voz a voz negativo que ha trascendido generaciones. En realidad, el pollo es uno de los alimentos más apetecidos en todo el mundo. Con un alto valor nutricional, con un contenido importante de vitaminas y minerales, un precio alcanzable y una gran versatilidad culinaria por la enorme variedad de preparaciones que permite. Esto sí, es verdadero. El pollo es un animal que tiene a lo largo de toda su crianza una extraordinaria capacidad de crecimiento, debido a lo cual se sacrifica siendo muy joven. Esto hace imposible que las hormonas sean asimiladas por las aves en un periodo de vida tan corto. En la década de los 50, un pollo era alimentado durante 100 días para alcanzar un peso de 2.1 kilogramos. A finales de los 60, se redujo el tiempo a 67 días y en la actualidad está listo para salir al mercado entre los 42 y los 45 días. Esto es posible solo gracias al gran avance en materia de selección genética, así como a la adecuada nutrición y al correcto manejo que reciben las aves. Como de las granjas avícolas diariamente salen al mercado miles de pollos, el inyectarles hormonas requeriría complejos procesos y muchas personas para hacerlo. Así, los costos operativos se elevarían al punto en que el precio final sería impagable para la mayoría de los consumidores. Científicos y expertos internacionales advierten que el uso de hormonas en la industria avícola es solo un mito, debido a que tal tipo de hormonas ni siquiera existen en el mercado. Lo que sí es cierto es que este mito ha generado un gran impacto negativo en la población, porque inhibe su consumo, privando a la población de una valiosa proteína como es el pollo. El mito de las hormonas causa daño económico a la industria avícola organizada, que genera más de 500.000 empleos directos e indirectos en Colombia. Esta falsa creencia atenta contra el trabajo, los avances tecnológicos y el compromiso que tiene el sector avícola con el desarrollo del país y con ofrecer un producto de alta calidad a los colombianos. Definitivamente, el uso de las hormonas en la industria del pollo es un mito absurdo que hay que combatir. Para más información, visite www.acomerpollo.com www.acomerpollo.com